Por favor, para el representante del señor alcalde, bienvenido. Respetables amigos, vecinos, bellezas pasuneras, público en general, pues en esta oportunidad quisiera saludarlos, desearles un buen día a cada uno de ustedes, y al mismo tiempo también agradecer a Dios por el privilegio de la vida, salud, y al estar presente en esta actividad. Por razones de agenda, el señor alcalde no está presente con nosotros, pero quisiéramos también ya comprometerlo para una próxima, para compartir, para desear lo mejor, para que esta organización, este proyecto, sea una realidad. Pero también quisiéramos resaltar algo en especial. Dar valor a nuestros propios instrumentos es una realidad, una virtud y un arte. Y por ello quisiera resaltar el esfuerzo, el trabajo que hayan hecho para que esta sea una realidad. También reconocer y valorar siempre que hay talentos, hay cualidades, pero mientras no se le da la oportunidad, esos talentos se quedan en el olvido. Quizás pasa por decidido. Pero qué dicha, qué bendición que las ex-candidatas, las ex-reinas, las ex-bellezas de nuestro pueblo, hayan tomado la iniciativa, hayan molestado de crear algo moderno, algo para la juventud, algo que les deja en recuerdo, pero también me sumo con ellos, de agradecerles, felicitarlos y motivarlos que sigan adelante. Porque esa virtud que han demostrado, quiere decir que hay más capacidad, hay más voluntad. Seamos realistas, seamos concretos y ayudemos a nuestra juventud pasionera. De parte del señor alcalde, pues también decirles que también las puertas de la municipalidad están abiertas para ustedes, para cualquier proyecto, cualquier necesidad. Ahí estamos esperándolos, con el afán y con el fin de sacar, de hacer algo a nuestra comunidad. Nuevamente nuestras felicitaciones, agradecimiento y sobre todo muchas bendiciones, porque acordemos también lo que dice la palabra de Dios. Cada bien que nosotros hacemos a nuestro prójimo, Dios nos multiplicará en nuestras propias vidas.